Yo a ti me quiera, siempre a tu vez que iba, te arrojó la mano. ¡Buenos besados! ¡Buenos besados! ¡Buenos besados! Lo único que yo quiero, no un etapa superman. En Club de Sábado nacimos internacionalmente. Agradecemos mucho a Andrew. ¡Buenos besados! ¡Energía! 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 Vamos a ir A mí por la comandina vamos a encontrar Llora, llora, al diente con tu cara Llora, todo lo malo que quita Llora, porque dirá lo que darás Llora, 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 llora Llora, llora, llora Llora, llora, llora Tú me hiciste cumplir Llora, llora, que ríe el sueño Llora, llora, que no caigo Y aquí te pido Llora, yo voy a vivir Llora, mi vida como yo quiero Venga, palanca, que te voy Chau, chau, chau Chau, chau No me hablas más de ti, piensa en el amor de mi amor Y no me apuntes a mi amor de mi amor Y me hagas a ti, y a ti, y a ti Basta que te aventuró, y dirán es que estás de tiempo Pero me da nada, y a ti, y a ti ¡Vamos! 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 ¡Ay, no! Y ahí le cantamos algo. 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 Y ahí le cantamos algo.